A todos andas tú contando Que mi amor no te merece Anda chola palangana Quierreme si te parece Anda chola palangana Quierreme si te parece Aunque me digas que no Tienes que ser mi mujer Si no sabes cocinar Apunte patadas yo te enseñaré Aunque me digas que no Tienes que ser mi mujer Si no sabes cocinar Apunte patadas yo te enseñaré La segundita hermana Para que sufren con senado Yul con amor A todos andas contando A todos andas contando Que no tengo camisones Que no tengo pulleros Palabras sacan palabras Palabras sacan palabras Tú no tienes pantalones Tú no tienes ni calzones Palabras sacan palabras Palabras sacan palabras Tú no tienes pantalones Y tú no tienes ni calzones Aunque te pongas a hablar Que nada yo soy de ti Cuando te vas a mi casa ¿Cómo te prendes de mí? Aunque te pongas a hablar Que nada yo soy de ti Cuando te vas a mi casa ¿Cómo te prendes de mí? Peguese otrita maestro Baila, baila, juliancito Así La otra noche en mi casa Buena jugada me hiciste Cuando me quedé dormida Con la vecina saliste Cuando me quedé dormida Con la vecina saliste Que vecino tan sabido Como te sabe querer Cuando se sale contigo Me quedo con su mujer Que vecino tan sabido Como te sabe querer Cuando se sale contigo Me quedo con su mujer Con la vecina saliste